En febrero de 2016 se registraron 309.237 movimientos migratorios de salidas de peruanos al extranjero. El 51,4% fueron hombres y el 48,6% mujeres. El principal país de destino fue Chile, seguido de Estados Unidos, Bolivia y otros. Instituto Nacional de Estadística e Informática, produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú.